Amigos intendentes, amigos diputados, amigos viceintendentes, dirigentes de esta querida región de Valle del Epeco, queridos habitantes del departamento Felipe Valera, queridos habitantes de China, del departamento General de Madrid, compañeras y compañeros peronistas, vengo hoy después de haber recorrido gran parte primero en el sur de la provincia y acá en este querido departamento Felipe Valera, vengo a decirles porque me siento honrado y después de escuchar a estos hombres, mujeres, que hablan, que nos impulsan, que nos hacen creer, que me hacen sentir con mayor pertenencia al pueblo de La Rioja, que me hacen sentir pertenencia a este movimiento nacional justicialista porque no soy una cuna peronista, se me metió la doctrina en vivienda, con la bombizada en las alias del townito, con la bombizada en la bandera, de los que tienen que ir a ver, cuantos demás personas era peligros, tantos hombres y mujeres que llegaron su vida con dolor y estar agradecidos estos hombres y mujeres que a lo largo de la victoria de nuestro país, hicieron, convirtieron, honraron lo que hoy y siempre fue la política. La política, amigos míos, hermanos, la política tiene un fin fundamental, es fregar la igualdad de todos los habitantes del Estado, es fregar para que todos nuestros derechos y obligaciones, entendiendo que los derechos de uno, terminan donde empiezan los derechos de guardado. La política está aburrida por mujeres y mujeres, y yo quiero que diga, decirles hoy aquí, que desde muy joven, comprendí que la política debe servir, pero servir a lo demás, no servirse para que no sea un político, como hicieron aquellos que se hacen los políticos. Lo único que me interesa es el denuncio, y con nuestra gente no se denuncia, no se denuncia porque tiene que tener dignidad.